Muchísimas gracias, decía, mientras estaba apagado. Es un gusto estar acá, tengo un geek interno definitivamente. David, que también parte de Taller 13 me gana un poquito, creo. Maneja todas las redes sociales y demás. Y ahí está mi queridísimo amigo el geek mayor. Mi queridísimo Luis, qué gusto. Les voy a hablar del trabajo al que me ha llevado dedicarme a lo que me dedico. Les platico un poquito, yo tengo una oficina de arquitectura, diseño urbano y arquitectónico y consultoría ecológica también. Pero todo el proceso de consultoría y de comunicar temas complejos nos ha llevado a meternos muy, muy, muy seriamente y divertidamente a la visualización. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, siempre digo, la respuesta es muy sencilla, qué queremos sostener. La sostenibilidad habla de que hay que sostener vida. La sostenibilidad no es de simplemente una fotocelda o un aerogenerador o incluso captar agua. La sostenibilidad tiene que ver con sostener vida. Entonces, desarrollamos esta gráfica que es 4.600 millones de años de evolución del planeta en proporción a un año solar. Entonces, tenemos que el primero de enero se forma el sistema solar. No es hasta el primero de marzo que emerge la vida unicelular. No es hasta el 2 de septiembre multicelulares, 22 de noviembre peces, 4 de noviembre anfibios. Los dinosaurios, lo que consideramos pre-prehistoria, sucedió hace una semana. Y los homínidos, México, es hace 4 millones de años. Y hay otra manera de verlo, que es esta barrita, esta que está acá hasta arriba. Hacemos una caminata de 4.6 kilómetros. Un metro es un millón de años. Entonces, si tienen alguna referencia en su cuerpo de esos 4.6 kilómetros, nos damos cuenta que la última era de hielo, que son 13 mil años, sucedió hace 1.3 centímetros. Esto de qué nos sirve, es para poner en proporción lo que lleva la vida existiendo en el planeta. Y los humanos somos la última consecuencia de esto. Y estamos teniendo grandes incidencias en cómo se conforma esto. La vida es una evolución y la vida es una red. Este es uno de los diagramas que más me gusta, no es nuestro. Que es una red filogenética de todos los descendientes, de todos los organismos que existen. Y nos vamos acercando, vemos que los humanos somos un mero filamento de esta gran red, que es lo que hace que sostenga la vida. Entonces, hay unos conceptos básicos también que hemos aprendido en nuestros cursos. Necesitamos partir de que formamos parte de algo. Arthur Kessler le llamaba el olón. Eres un individuo, pero formas parte de algo más. Es un sistema dentro de otro, dentro de otro. Tu sistema sanguíneo, tu sistema nervioso. El sistema de intercomunicación de una ciudad, internet. Los hongos, cómo distribuyen nutrientes en el bosque. Y todo esto se conforman redes. Estas redes ayudan a generar ciclos. Por ejemplo, los hongos. Son parte crucial de un bosque. Cómo descomponen un nutriente y conforman un nutriente. Agarran un animal, pueden ser lombrices, pueden ser un alce, un venado, lo que sea. Ayunan a su descomposición y a su integración a los suelos y a distribución de todos los diferentes árboles de una zona. Entonces, estamos hablando de ciclos. Estamos hablando de flujos. El cómo absorbes y para qué van a ser tus desechos. Qué comes y a dónde van. Ahorita estamos en un esquema que es de la cuna a la tumba, le llaman. Y realmente tenemos que pasar a procesos que sean cíclicos. De cuna a cuna. Donde el desecho de un sistema se vuelve nutriente de un siguiente. La cuestión no es desarrollo. Un niño se desarrolla. Una plántula se desarrolla. No podemos bloquear el desarrollo. Y esto es un grave error en comunicación de ambientalistas. El no hagas esto. Más bien tenemos que ver cómo sí hacerlo. Cómo podemos ser ecologistas y tirar algo por el bien del desarrollo de un bosque. Y realmente un desarrollo inmobiliario o algún tema debe de ser detonante de algún impacto positivo en el sistema. Ahora, el tema del balance dinámico también es interesante. Porque Darwin, malinterpretado también por un sistema capitalista, dice que sobrevive el que se chinga a todos. Survival of the fittest. O así ha sido la interpretación de lo que él dice. Pero la realidad es que sobrevive el que mejor se adapta. Porque estamos en un sistema en constante cambio. Entonces, esos son un poco los principios que rigen. Y es un cambio de paradigma de mente también. El que hay que dejar de pensar en partes aisladas, sino en pensar en enteros. Cuando hablamos de vida, el entero es la cuenca. Es el sistema hídrico. Es cómo nos integramos con nuestros sistemas, es el agua. No es de los objetos. No es de un edificio bonito. Sino es las relaciones que se generan en un lugar. Y cómo puedes armonizar entre diferentes usos. No es solamente de crear jerarquías. Es decir, esto importa más que el otro. Sino es otra vez de generar estas redes. Y de poder saber ver cualidades dentro de estas redes. Y no solo cantidades. A mí me gusta pasar esta secuencia de placas tectónicas. Cuando hablamos de que el planeta está vivo. La vida participa en el flujo hídrico. Todo el tema de las placas tectónicas necesita de la vida para aceitarse, tener lubricante y poderse irse moviendo. Ahora, hay un momento muy interesante que sucede justo ahí. Acá lo que estamos observando es que Centro y Sudamérica no se conectan. Entonces, las corrientes de agua pasan de un lado hacia el otro. Es agua tibia. En el momento en que se junta Norte y Sudamérica, hace cuatro millones de años, se consolida todo el continente americano. Y todas las corrientes de agua del trópico suben al norte. Y esto es lo que nos ha ocasionado las últimas eras de hielo. Es un componente interesante que nos hace ver a México como crucial en un rol cambiante del mundo. Una y otra vez. Ahora, nosotros partimos de que los sistemas realmente están en decadencia, por donde los queramos medir. Ya lo sabemos. El tema de calidad de aire, calidad de agua, pérdida de biodiversidad, recursos no renovables, etc. Podemos hacer una larga lista. Un autor le llama pico de todo. Todo está a su pico. Entonces, realmente el hablar y el nombrar la sostenibilidad como nuestra herramienta, bajo la cual vamos a cambiar el paradigma, resulta insuficiente. Y queremos hablar de regeneración. Es realmente el volver a nacer como jardineros del planeta. Y estas son unas gráficas, por ejemplo, de permacultura. La permacultura es una corriente de diseño y de pensamiento que habla de generar una cultura permanente. Que habla de generar una agricultura permanente. No de monocultivo, sino otra vez de relaciones de diferentes especies simbióticas que logran tener abundancia de comida y de recursos dentro de un sistema. Y este cambio de paradigma, de pensamiento, también involucra ver el potencial de las cosas y no estarnos atorando en los problemas. Las infografías últimamente, y más que las infografías, que me gusta mucho la distinción entre infografía y visualización de datos. Si la infografía son estas grafiquitas sencillas, barritas, pies, que dicen Facebook, Twitter, yo qué sé, cosas como que de alguna manera, pues como intrascendentes. Si logramos ya, y digo, pasando a Big Data, que ahí no nos hemos metido, pero si logramos nada más ver los patrones y las esencias dentro de los datos que queremos ver, eso es lo que nos ayuda a poder estar visualizando. Les voy a pasar un poquito de diagramas y visualizaciones que hemos hecho. Esto es un sistema modular de naturación, que son estos techos verdes, no sé si los han visto o escuchado. Pero básicamente es hacer de tu azotea una gran maceta. Y desarrollamos un sistema modular hexagonal a base de productos reciclados, que puede estar sembrado fuera de sitio, traído a la azotea, ya le da cierta permanencia a las plantas. El hecho de que es hexagonal es más ligero y más barato de producir que una rectangular. Y esto es un esfuerzo como para comunicar todo el sistema que involucra esto en una sola gráfica. Esto es un plano estructural de un edificio, de la fachada de un edificio. Entonces, insisto que los arquitectos hemos desarrollado esta habilidad para comunicar información de manera muy factual. Esto mide lo que mide, tiene la varilla del diámetro, tiene el espesor, tiene el ángulo, es una representación prácticamente fidedigna. Entonces, esas disciplinas nos han ayudado a poder desarrollar estas capacidades de comunicar información de manera visual. Esto es la cuenca de Valle de Bravo, donde todo el patrón de uso, desde que se hizo la presa, provocó que todas las partes bajas de la cuenca, del valle, pasen a las partes altas a ser cultivadas, porque ya se inundaron. Entonces, al pasar a la agricultura a la parte alta, estás generando muchísima, porque aparte no es una agricultura como permacultura o como agroecología, que te habla mucho de deforestación en las partes altas. Y eso en torno genera erosión de nutrientes hacia las partes bajas. Entonces, estamos hablando de que Valle de Bravo va a tener un lodo en lugar de un lago. Entonces, esto hace como 6, 7 años, donde estamos pudiendo apenas desarrollar las capacidades comunicativas. Y nos hemos metido a cosas como el sistema regenerativo de todo valle. ¿Cómo es el agua? ¿Cómo es la comunidad? ¿Cómo es la energía? ¿Cómo son los materiales? Y que realmente de aquí puedas ir navegando con más tranquilidad a lo largo de todo. Pero que puedas tener un primer impacto muy gráfico que te pueda llamar a leer lo que en algún punto podría ser información un poco aburrida. Y esta imagen representa una intervención urbana en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, que son estos nodos donde se juntan los ríos, donde van a suceder las plazas. Cada una de estas plazas representa una flor de mayo, que es de donde vienen estos ramilletes, que estos ramilletes son los que hace el chamán mayordomo Soque en una cueva que es donde viene el agua. Entonces, también sirven como de un esfuerzo gráfico por comunicar conceptos y por querer comunicar intenciones de diseño. Y estas son otros componentes de ese proyecto. El poder generar este bosque comestible con todas sus diferentes capas de cultivo, el poder generar intervenciones en los tributarios, donde veían estas flores de mayo, y el poder realmente estar hablando de la cuenca completa y estar trabajando de reforestaciones en las partes altas y demás. Últimamente, el desarrollo de mapas es lo que nos ayuda a entender muchas partes de las dinámicas, de los patrones y de los flujos que suceden en cada ecosistema. La ciudad de México es uno de los puntos más especiales del mundo. Estamos en la única cordillera que cruza el continente de oriente a poniente. Todo lo demás va norte a sur. Estamos al centro de esto. Mucha mitología habla de México, el que es el ombligo de las Américas. Y este es el flujo que genera estar donde estamos, el que cambiamos al mundo a través de cómo se conformó el continente americano a través de nosotros. Y luego también sirven para poder comunicar temas muy sencillos. En temas de movilidad urbana, que también estamos muy metidos, es mucho más eficiente viajar de una manera que de otra. Y aquí es como el poder transmitir cosas también así de fáciles y así de claras. Temas de estrategias urbanas. Aquí estamos hablando de cómo periférico se vuelve una frontera para los que entren a todo un circuito de río parques, planteados alrededor del circuito interior, río consulado, río churubusco, para que de ahí al centro de la ciudad sea movilidad prácticamente alternativa alrededor de diferentes medios de transporte, especialmente bici, peatón y transporte público. Esta es una gráfica que desarrollamos alrededor de los ríos que existen en la cuenca. Y nuestra intervención, que es la regeneración del río La Piedad, que el río La Piedad está acá. Entonces, churubusco, circuito interior sur, circuito interior norte. Y cómo nos planteamos juntar con proyectos futuros, como el lago de Texcoco regenerado. Y, ojo, todas estas escorrentías son las que existen hoy en día en la ciudad. Entonces, es una imagen que nos ayudó a decir, estamos en la cuenca de Anáhuac. Es un área abundante en agua. Regresemos a esa traza de ríos a la ciudad. Para ubicarnos dentro de la cuenca de La Toyac. Para ubicarnos dentro de diferentes acuíferos. Y cómo acuíferos están contaminando subsecuentes acuíferos. Y eso es lo que puede ser determinante para la salud de Puebla. La cuenca del río Balsas. Esta es de las gráficas que más me gustan. El río Balsas es muy especial en nuestro territorio. El río Balsas es una frontera biológica. Del norte hacia el sur y del sur hacia el norte. Que eso es algo que se ve en la pasada. Si alguien quiere interrumpir, preguntar, lo que sea. Yo a veces me voy muy rápido, pero con total libertad. Por favor. Entonces, se volvió loco el iPad. Disculpen. Entonces, a lo largo de trabajar con todos estos proyectos. Ya sean de cliente, consultoría, inquietudes, proyectos propios. Desarrollamos una gráfica muy pesada. De un proyecto que llamamos Alma México. Y Alma México, que por acá está el nombrador de Alma México. Len. Nuestra metodología de diseño se llama la historia del lugar. O la narrativa del lugar. Y lo que buscamos entender a través de esta narrativa es el alma del lugar. Es el espíritu del lugar. La esencia del lugar. Lo queremos impulsar como un proyecto que abarque mucho más de lo que hemos hecho nosotros. Lamentablemente nos metemos en demasiadas cosas. Entonces, cualquiera que quiera ser voluntarizado para tomar este proyecto está más que bienvenido a platicar con nosotros. Tenemos mucho hacia dónde crecerlo. Queremos desarrollar realmente un wiki. Ya hay un gran contenido gráfico que hemos desarrollado. Y nuestros marcos de trabajo nos ayudan en marcar esto de una manera muy sistémica, muy completa, muy bien ordenada. El tema de ver un lugar a lo largo de todos los diferentes sistemas que lo conforman. Tienes tus propiedades geológicas. Que si siguen conmigo un poquito en esta idea, imagínense estas placas tectónicas moviéndose, una metiéndose abajo de la otra. Y van conformando territorio. Tienes picos, tienes valles, tienes cañadas, tienes lugares donde el agua llega, donde no llega, donde se estanca. Entonces, la geología de un lugar determina su hidrología. La hidrología de un lugar, donde hay agua, donde no, donde fluye, donde no llega la nube porque hay todo un bloqueo y se vuelve una zona árida, determina la biología. Y donde hay estos sistemas planetarios, geológicos, hidrológicos y biológicos, determinan todos nuestros sistemas humanos. Determina cómo nos alimentamos, cómo nos acobijamos, dónde nos asentamos, de qué hacemos nuestras casas y nuestro cobijo. A quién tenemos cerca, con quién intercambiamos, con quién generamos guerras últimamente, que es otro tipo de intercambio. Qué tipo de cultura formamos a partir de esto. Últimamente es también cómo nos representamos ante este lugar, cómo nos adornamos, cómo son nuestros aretes, cómo es nuestra vestimenta. Qué educación generamos. Últimamente también es la psicología de la gente, nuestras creencias en su punto más profundo. Y cómo nos vemos en el mundo, qué cosmología generamos. Una manera muy sencilla de resumir estos megatemas es, qué sistemas planetarios influyen sobre sistemas humanos y crean sistemas cosmogónicos. Y todo esto es determinado por la geología y la conformación del territorio. Entonces, si hablamos de ecología, tenemos que hablar de entender el territorio, de entender el lugar. No, no es sólo el topográfico. Son todas esas dinámicas que conforman. Este marco de trabajo, también le llamamos, ¿cómo se dice? Aspectro, espectro, espectro de entendimiento, ¿no? Scope of understanding. ¿Qué estamos entendiendo? No es una respuesta a esto, es una pregunta. ¿Qué tengo que ver, qué me falta ver para entender bien un lugar? Para saber intervenir un lugar. Para saber cómo comunicarme con la gente de un lugar. Y no nada más llegar a hacer proyectos impuestos en un lugar. Entonces, también el tema gráfico se vuelve una excusa de gestión, de comunicación, de esto es lo que yo entiendo por tu lugar. Esto es un corte, ¿no? De Vallarta a Veracruz. Yo cuando vi este corte, ¿no? Que lo sacamos de un lugar de Conagua, es una maravilla. Estamos metidos en este lugar que drásticamente cambia de altura. México tiene prácticamente todos los biomas del mundo. Tienen a cuatro horas una gran cantidad variada de ecosistemas. Todo eso, bueno, el flujo hídrico claramente que genera, el cómo compartimos ríos y ecosistemas con otros territorios. Las divisiones no deben de ser políticas, sino hidrográficas. Nueva Zelanda se está reconformando sus territorios políticos a partir de sus cuencas, a partir del sistema de captación de agua. Lo que pasa allá arriba en la montaña, nos llega, lo que pasa acá arriba en la montaña, llega abajo a la ciudad. Santa Fe es uno de los principales contaminantes del río La Piedad, porque todo fluye al río Tacubaya, que es atrás de la casa del agrónomo y acaba llegando allá abajo. El río más contaminado que tenemos es el río Grande y lo compartimos con Estados Unidos. Los ríos conforman fronteras naturales, pero los hemos convertido en fronteras naturales. El caso del río San Juan, en Puebla, que ahorita creo que es la calle 5 de Mayo, era esta división entre nobleza azteca, no azteca, nobleza indígena y nobleza española. Y hoy en día, si van a la calle 5 de Mayo, salen del centro, salen del centro de Puebla, aquí todo super fino, bien modelado, pasan esa calle y llegan a una zona super deteriorada. Las dinámicas en un lugar persisten, los patrones de uso, todo esto persiste. Lo que tenemos que otra vez entender es transformar ese sistema a que el río sea un lugar de unión, un lugar donde hacemos picnics, un lugar donde paseas, un lugar donde tocas un concierto, una fogata. Bueno, ya me estoy poniendo más hippie y romántico. México tiene el primer lugar en biodiversidad en pinos, en encinos. En cactáceas, en reptiles. Somos el quinto país megadiverso. Tenemos el 12% de nuestro territorio protegido, que no es nada. Y vemos una vez más esta conformación de flujos entre Norte y Sudamérica, no sólo de aspectos biológicos, sino también de cocaína, de armas, de dinero. Los flujos biológicos determinan los flujos humanos. ¿Quién aquí no se considera biología? ¿Quién aquí no se considera parte de la naturaleza? Como fluye el agua, fluye lo demás. Como fluyen los sistemas biológicos, fluyen los sistemas humanos. Y luego también, en un aspecto que es complejo, también nos ayuda a contar un tema que en tres cosas vemos aspectos muy sencillos y básicos. ¿Qué necesitamos para tener agua? Bosques. ¿Bosques? ¿Cómo está el estado de nuestros bosques? El 96, 97% de los Redwoods de California quedan. Nada más, sí, es como uno de esos datos que a mí me deja como muy triste. Estamos realmente en una pérdida de nuestros ecosistemas a niveles sin precedencia. Estamos en la sexta extinción masiva. Somos más poderosos en el planeta que un pinche meteorito, carajo. O sea, lo último que causó una extinción masiva fue lo que mató a los dinosaurios. Ahorita nosotros somos esta fuerza antropocéntrica que lo está generando. El punto fundamental no es cambio climático, eso es una consecuencia de. El punto fundamental es pérdida de ecosistemas, por ende pérdida de biodiversidad, por ende pérdida de capacidades de carga, de agua y demás. O sea, está en 33 mil trillones de dólares anuales valuados los servicios ecosistémicos de los ríos, bosques y montañas que existen. Si tuviéramos 33 mil trillones de dólares, no existe manera que los vayamos a poder depositar e invertir en plantas de tratamiento de agua o cosas que produzcan oxígeno. Es imposible. La base de todo son nuestros bosques. Un amigo se burla de mí que yo salvo ballenas. Él le digo, es mucho más importante el bosque. Ahora, no en términos de reforestación de pinos. Un bosque no es un pino. Un bosque no es un cultivo de monocultivo de pinos. Si se dan un paseo acá arribita, al desierto de los leones, van a haber grandes cantidades de bosques de pinos completamente plagados. El pino acidifica mucho el suelo. No genera buenas condiciones. Estos bosques llevan 50 años. Estos pinos son predominantemente gremios de madroños, encinos, ollameles. Y el biólogo ya nos ayuda a decidir qué gran cantidad de especies tenemos que poner. Y tenemos que saber prever también. Y bueno, todo este desarrollo infográfico también nos ha ayudado a colaborar con mucha gente. Y el año pasado, también que era año de elecciones, toda la comunicación de diferentes ONG se volvió muy fuerte. Y a mí lo que me encanta de esta gráfica es este dato. En los últimos seis años se han muerto 500 mil personas aproximadamente, un poquito menos. 500 mil personas, muerte prematura por diabetes. ¿Dónde está la guerra contra Coca-Cola? ¿Y dónde está la guerra contra Bimbo? ¿Dónde está la guerra contra los refrescos? Si manejamos un coche en una ciudad, participamos en un sistema que mata a más gente que la guerra contra el narcotráfico. 14 mil 700 personas al año se mueren por calidad de aire en ciudades. Muertes prematuras de 15 a 65 años. Accidentes de tráfico, son como 24 mil. No hay los datos enteros de cuánta gente se muere por mala calidad de agua, pero también le garantizo que son graves. Entonces, realmente tenemos que saber ver estos datos y saber tomar decisiones que digan, es más importante rompernos la cara contra Bimbo y Coca-Cola, que contra el Chapo Guzmán. Más gente, digo, el dato lo dice. Si ven los 10 países predominantes de muertes de diabéticos en el mundo, México está en el octavo. Y les garantizo que no van a conocer los otros países con los que compartimos la lista. Es un tema muy grave. Luego, los temas sencillos me encantan. El 1.6 doctores por cada mil. La evolución económica política, ¿no? De cuándo éramos PAN. Este es muy interesante, ¿no? Temas de inflación, PRI-PAN. Y bueno, este realmente es un compendio de demasiadas cosas. ¿Qué digo? Lo muestro que nos gustan ambas y creemos que ambas son necesarias. Debemos demostrar un tema sencillo y contundente de una manera que se entienda y algo complejo que lo puedas navegar con más detenimiento. El punto que pasó con el intercambio colombiano, de lo que México, a través de México, se compartió en el mundo, es algo increíble, ¿no? O sea, no había maíz en China. No había papa en Irlanda, no había jitomate en Italia, no había tabaco en Europa, no había chocolate en Suiza. El intercambio colombiano es de los eventos más importantes de la historia, una vez más alrededor de México. La Ciudad de México es y ha sido la ciudad más cosmopolita desde su conquista. La globalización no lleva 100 años o 50 o 120, lleva 500. La Ciudad de México es la primera vez que se juntan los cuatro continentes en un solo territorio, solo quedando Australia desconectado. Lo que ven del lado izquierdo es lo que tiene el río Atoyac como flujo. El río Atoyac es donde nace el río Balsas. El río Atoyac es donde se funda Cholula. Cholula, la pirámide de Cholula estaba sobre el manantial de Tlaloc. Tlaloc, nuestra deidad non par excellence más querida y adorada, la más importante, el agua, la lluvia y todo lo que representa. No es casualidad que ahí fue la primera matanza indígena. La Ciudad de Puebla se funda con las torres más altas, quitándole el poderío a la pirámide de Cholula, que es la pirámide más grande del mundo. Los incas venían a Cholula a hacer peregrinaje. Y hoy en día lo que fluye por las venas de lo que era un territorio o lo que era divino y sagrado, el agua, es mercurio, benzeno, plomo, arsénico. Pero, esta es la situación en nuestros ríos. Ningún poblano recuerda un río limpio, porque nunca ha existido un río limpio en Puebla. Es una estrategia de conquista. Lo que es más querido para este pueblo es el agua. No pasaba igual en Europa. Europa venía del oscurantismo, de plagas. Ya sabían el manejo de estas fuerzas biológicas. Hay varios casos de demanda en Estados Unidos por compartir cobijas infectadas. Aquí lo que fue crucial fue el cómo contaminamos nuestra agua y cómo lo seguimos haciendo. Entonces, si les entrego un reporte de toxicidad con agua, pero, pues, si les digo, miren, estos son los niveles de toxicidad permitida. Este es el máximo de DBOs, demanda biológica de oxígeno. Sólidos suspendidos, nitrógeno total, plomo, zinc. Todos los niveles de toxicidad permitidos están arrebasados. Yo ahí lo que les pregunto es, ¿por qué no nos podemos poner de acuerdo a decir no, tóxicos? Aquí ya no hay peces. En la laguna de Chapala, que es nuestro cuerpo de agua más grande, natural, no es como la presa Mil Islas, es de donde nace el Santiago, donde llega el Lerma, el Salto de Jalisco, hay una industria petrolera importante porque el principal contaminante de todo esto es Pemex. Hay metalúrgicas, hay queseras, hay industrias de coches y demás, pero el principal contaminante del río Atoyac es Pemex. Los principales contaminantes del cuerpo de Agua Chapala, el río Lerma Santiago, son las industrias petroquímicas. Los niños que se caen al agua, que ha habido más de uno, se mueren en menos de una semana. Infección de orejas, infección de ojos, infección de panza, infección de pulmón, infección de piel. Infección de todo. Entonces, estas son las situaciones con los lugares. Y perdón por entrar a tema tan negro, pero es muy real. Y sí lo debemos de conocer. Como que el cincuenta y tantos por ciento de la población no ha visitado una zona arqueológica, pero el 90 por ciento de nosotros vemos tele más de dos horas al día. Es un tema cultural el que hay que regenerar. ¿No? Esta gráfica me encanta. Es todas las festividades originarias y cómo se han ido suplantadas por festividades nuevas. Obviamente todo esto está online. Esto requiere de un clavado y de poderlo ver. De las cosas que a mí más me mueven y me conectan con todo, es que los nativos de estos ecosistemas eran pensadores sistémicos natos. ¿No? La milpa que generalmente tenemos entendido como maíz, ¿no? Ahí es donde tengo maíz. O maíz y frijol y calabaza en algunos casos. O en otro es maíz, frijol, calabaza, jícama, chile, amaranto y demás. Y realmente lo que es la milpa es todo un ciclo de 25 años, por los 20 a 25 años. Donde empiezas de una manera con estos cultivos de calabazas, de tubérculos y lo que decíamos. Y va creciendo a frutales, aguacates y demás. Y va creciendo a maderables incluso. Y bellotas o hasta donde lo queramos llevar. El concepto de rosa y quema, o sea, tumba y quema, es algo realmente nuevo. ¿Sí? Gran parte de lo que puede ayudar a prevenir la acidificación de nuestros bosques de pino aquí arriba, es la quema de estos bosques. La milpa llevaba por consiguiente un manejo de fuego del bosque. Los ecosistemas de California, los ecosistemas de toda la costa del este de Estados Unidos, vean esta película de Terence Malick, ¿no? ¿Cómo se llama? New World o donde sale Colin Farrell y es la historia de Pocahontas, ¿no? Ubican cómo estaban los diferentes lugares, ¿no? A través del manejo del fuego logramos quemar todas las especies bajas. Logramos regresar nutrientes al suelo que son extraordinarios para las comunidades de hongos y micorrisas. Un bosque con buena comunidad de hongos incrementa su intercambio de nutrientes 80 veces. Y nos preguntan, y es donde regresamos al tema de qué es la vida. La vida es intercambio. Esto es vida, intercambio. Información es intercambio. Nutrientes es intercambio. Es cómo lo generamos. Y el bosque en estos lugares era una forma de incrementar el intercambio. Y hoy en día lo hemos usado de maneras muy distintas, ¿no? Y el poder ver esta perspectiva a largo plazo también creo que es extraordinario. No quedarnos en el decir, hoy en día qué onda, ¿no? Necesito ver hacia un futuro y saber bien de dónde venimos, ¿no? Los nativos norteamericanos hablaban de las siete generaciones, ¿no? Y es muy cliché en el mundo ecologista lo de las siete generaciones. No es de aquí para abajo, es ahora. De dónde venimos y a dónde vamos. Y por lo menos esa perspectiva de tres a más generaciones en adelante. Es realmente este esfuerzo de ser nativo, ¿no? De realmente ser habitante de un ecosistema. Y eso es lo que es regeneración. En su esencia decimos, sostenibilidad es sostener vida. ¿Cómo sostenemos vida? Es básicamente gente, comunidades, grupos, participando en decir, tengamos un mejor ecosistema. ¿Cómo puede mi caca volverse nutriente y que no acabe contaminando otro cuerpo de agua? Esas dinámicas son las que podemos ir persiguiendo, ¿no? Como dato curioso, los primeros, los rubros más grandes de corrupción existen alrededor del uso del auto. Nada más, como se me coló por ahí esa gráfica. Es recuperar otra vez este flujo de vida. Todo gira alrededor del agua. No por quererles hacer un cargo a su conciencia, pero cada que vayan al baño, cada que le jalen, cada que meen, cada que caguen, le están haciendo, están echándole agua que podrían tomar. Son temas que hay que cambiar de un sistema mayor, claramente, ¿no? Los invitamos a que se sumen realmente. Hemos estado, bueno, esto es el anuncio del libro. Hemos estado organizando estos picnics. ¿Quieres que traigo una botella de agua? Estoy aquí, perfecto. Gracias. Todo lo que hacemos procuramos comunicarlo. Realmente lo que hemos querido generar es esta red de gente que está haciendo cosas. Y digo, no generar la red realmente. Realmente ser partícipe, intercambio de información con esta red. Eso es al core de lo que buscamos con Alma México. Queremos, creemos, sabemos que México es un lugar extraordinario como pocos en el mundo. Necesitamos regenerar nuestro amor por él realmente. Y eso nace de entenderlo. Eso nace de que cada quien desde su nicho agarre. A mí me interesa la chela. Órale, pues vamos a pelear por la chela artesanal. ¿Dónde están? ¿Cómo están? ¿Cuál está? ¿Cuál sabe a esto? ¿Cuál el otro? ¿No? A mí lo mío, lo mío es, no sé. Es crear redes. Y saber trascender el yo trabajo con mi equipo, mi silo, es mi proyecto, no lo comparto. O sea, es como estos sistemas cerrados que van, que han perdurado durante la vida, ¿no? Dentro de empresas, dentro de gobiernos, ¿no? Los estudios que está haciendo Secretaría de Salud acerca de epidemias que causa, que bueno, todo lo que vieron en el río Atoyac que llega a la presa Balsequillo, lo bombean a la presa, aquí tengo 37, no me asustes, no me asustes. Todo el flujo del río Atoyac, lo que vieron, arsénico, plomo, etcétera, llega a la presa Balsequillo. De ahí se bombea al este del estado de Puebla que es Tecamachalco y adivinen para qué se usa. ¿Sembrar? ¿Sembrar? No solo verduras y otras cosas, sino truchas, acuacultura. Hay niños con malformaciones. Es un caso de Chapala un poquito mejor, que ya hay ese grado no sé qué tan mejor se puede poner. Realmente estamos generando sistemas muy malos. Y los estudios que está haciendo Secretaría de Salud no los tiene la Secretaría del Medio Ambiente. No los tiene con agua. Entonces, el estar segregados cada quien, nosotros le decimos silos of information, que trabajas en un silo nuclear y nadie sabe de tu información y tú no sabes de la información de nadie. Realmente debemos de poder abrir nuestros sistemas, no solo tener sistemas colaborativos donde decimos, oye, ahí está esto, vamos a colaborar. sino un flujo intercambio continuo de información. Todos nuestros trabajos, desarrollos, información, books, de sitio, lo que sea, están en nuestra página. Entren, búsquenlos, véanlos, cópienlos, distribúyanlos. Y me encantan todas las variantes de diseño de la información que hay. Esto es un graphic recording de una sesión de una mesa de trabajo en la Universidad del Medio Ambiente. Decimos cómo generamos comunidades sustentables regenerativas. Y no sé si lo han visto esto en vivo, lleva un rato ya de moda, pero creo que es algo increíble. Estos esfuerzos de Peter Rondloft son también como muy finos, de que llevan a su esencia como muy rica. O sea, como que también para poder ampliar, es decir, hay muchas maneras de comunicar la información. Y últimamente el propósito mayor para mí lo ejemplifica este ejemplo en Tidy Street. Tidy Street es british, en Reino Unido. No me acuerdo si Londres o Liverpool, no sé, o Brighton, puede ser. El caso es que empiezan a mapear en la calle el consumo energético de cada una de las casas de esa calle. Y digo, la belleza inglesa, que aparte de la calle, se llama Tidy Street. Entonces, al todos estar viendo su consumo energético, el consumo de esa calle redujo en un 15% su consumo energético. El simple hecho de que midamos algo y nos regrese información, nos hace cambiar. Si tuviéramos nuestros medidores de aguas bonitos en la entrada de nuestras casas, diciéndonos tu consumo energético, esto transformándotelo a pesos, obviamente que ese costo de alguna manera, idóneamente, no venga radicalmente subsidiado. Lo que pagamos por agua es, en ningún lugar cercano al costo, si pagáramos un precio justo por el agua a todos, tendríamos los flujos para hacerlo. Pero la información cambia, todo. El saber, y al saber algo ya no te puedes hacer mágica. ¿No? Y esto es, esto es últimamente creo que de los propósitos mayores de todo esto. El que mostremos los componentes del sistema de manera sistemática para proveer por un cambio regenerativo en la sociedad. Ahorita estamos hablando mucho de, ¿no? De ríos. Consideramos crucial el tema del río, como la reconformación de nuestros hábitos. Balsequillo no es el único drenaje que riega. ¿Sí? La Ciudad de México vive con una diarrea permanente de 50 a 100 metros cúbicos de agua por segundo. O sea, no, ¿sabes qué eran? Dos o tres estadios aztecas. Continuos. ¿Qué le pasa a un cuerpo, a un organismo cuando tiene diarrea permanente? Se deshidrata. Un ecosistema deshidratado. ¿Quién aquí vive problemas respiratorios en invierno? Alergias. La disecación de un sistema. Digo, los invito a la plática de 7 a 8, donde vamos a poder platicar muchísimo más de ríos y ciudad y las dinámicas que estamos impulsando dentro de la ciudad. Y esto, ven cómo se vuelve parte muy, muy, muy fundamental de cómo comunicamos todos estos temas. Es así de fácil, ¿no? Tenemos que generar situaciones que promuevan vida. ¿Qué promueve vida? Caca puede promueve vida. ¿Quién no le echa caca a su jardín? Al abono. Hay un tipo de caca, ¿no? Lleva sus procesos. He hablado mucho de caca, ¿va? Pero la caca también puede producir energía. ¿Sí? El hecho de que veamos lo que hacemos como contaminante, es una separación de raíz que nos vemos como algo separado de la vida, como de la naturaleza. Es hombre y es naturaleza, ¿no? Es ciudad y es área natural protegida. Debe de estar integrado. Lo que hacemos puede ser benéfico para el ecosistema. Tratamos el agua localmente, se va a humedales, regresamos el sistema nativo a la ciudad. Los humedales proveen de parque, de hábitat, de parques, de espacios públicos, de corredores biológicos. Esto puede ir conformándose en miles de diferentes formas y situaciones dentro de la ciudad. Cambiamos el clima, cambiamos el aire, rehidratamos el agua, el manto acuífero. Tenemos agua más saludable, aire más saludable. Lugares de encuentro en espacios públicos donde podemos realmente decir, ¡hey vecino! ¿Qué onda? Hay un problema de raíz que rige México. Y es el tema de, raíz, raíz a lo mejor es confianza, creo, o desconfianza, más bien, o por ahí. Tema largamente discutible. En términos de ciudades que no tenemos las conversaciones. ¿Quién de aquí platica con sus vecinos de qué ciudad quiere? ¿De a dónde invertir la siguiente lana de la delegación? ¿O de la federación? ¿O de lo que sea? Yo viví un tema muy fuerte en la colonia, en la Condesa Roma, por el tema de los parquímetros. La gente discutía, o sea, agárrenme la onda. Llevo cuatro años hablando de la regeneración del río La Piedad. Implica quitarle seis carriles a viaducto. Implica reconformar la movilidad de la ciudad. Con nadie he discutido de ese proyecto, como discutíamos, no solo yo, sobre parquímetros. O sea, lo ridículo que es. Es la falta de confianza, es el que no hay un plan urbano, es el muchas cosas. Pero fundamentalmente debemos de saber sentarnos a conversar entre vecinos. A saber tomar decisiones en conjunto. Y estos espacios son lo que lo proveen. Nos podemos clavar años en teorías de conspiración, pero la realidad es que el que no tengamos espacios públicos es un tema de diseño. México tiene cuatro metros cuadrados, de la Ciudad de México, cuatro metros cuadrados de área verde por habitante. Cuatro. La ONU recomienda 16. Londres tiene veintitantos. Curitiba, ciudad de ejemplo, en Brasil, tiene 50 metros cuadrados de área verde por habitante. Esa es la reconformación a nuestro punto de vista. El comunicar la importancia del lugar y el reconfigurar el lugar a través del espacio público. Ahí logramos el cambio que nos puede hacer generar realmente todo. Los invitamos que nos sigan por todos lados. Twitter, Facebook, hay un grupo de Regeneración del Río La Piedad. En Facebook tenemos varios eventos, picnics, talleres, planeados. Aquí estoy nadando en mi río favorito, que es en la Chinantla, en la Sierra Norte de Oaxaca. Le dicen Santiago, se llamaba Tlatepuzco. Y a sus órdenes con preguntas y críticas y lo que gusten. Bueno, toda la información que nos da o las estrategias que nos das para comunicar estos problemas ambientales van más dirigidos a un público urbano. Ustedes, ¿qué estrategias han utilizado en el caso de comunidades rurales? ¿Cómo les han funcionado y qué no les ha funcionado para esos casos? Me encanta tu pregunta. Estamos todavía en diseño de... No hemos... Digo, yo la verdad no abordo, no soy el que gestiona en temas de comunidades rurales. Entonces, trabajamos mucho con un grupo de permacultores, que básicamente es jardinería muy bien hecha, agricultura muy bien hecha. Y esa es una de las mejores herramientas que hemos encontrado. Realmente, manos a la tierra, así manejas mejor tu entorno. Creo que eso es una parte. Y hay otro aspecto que vamos a empezar apenas a explorar, que es... Imagínate un cuadro muy grande del ecosistema donde vives. Todas las dinámicas, desde las montañas hasta las especies, hasta lo que siembras, cultivas, el tipo de caza. O sea, realmente regresar a un cuadro hecho con estos temas. Entonces, tienes un cuadro posiblemente del tamaño de la proyección. Ahora, este cuadro lo planteamos dividir en diferentes cuadritos. Entonces, dentro de diferente cuadrito, te vas dando cuenta de un diferente tema, relación, dinámica, patrón, organismo, o lo que sea de tu entorno. Ahora, eso la gente no lo ve. Tú llegas con los cuadritos y los repartes entre el público, entre niños. Depende la dinámica, ¿no? Y dices, vamos a divertirnos, ¿no? Aquí hay algo, redibújalo. Usa lo que quieras. Hay plumones, hay crayolas, hay plastilina, hay estambre, hay legos. O sea, hay muchas diferentes herramientas, ¿no? Y últimamente, es un taller de arte. Es un taller donde ya trabajando con arte, trabajas a otro nivel y generas otro tipo de aperturas. Y ya luego tú, con el número, lo que sea, lo reconfiguras y lo planteas como todo un sistema. Esa es una de las cosas que más tenemos ganas de experimentar. Espero que lo podamos aplicar con el PazPazBus. Si no conocen a Irri, la isla urbana y Biobolsa, comprar una camionetita que va a dar rol por áreas rurales, enseñándoles diferentes ecotecnias, desde captación de agua, tratamiento de residuos, arte. Y esto es lo que nosotros vamos a aportar en el entendimiento de su lugar. Ahora, eso a nivel urbano, los invito mucho a que vean una película que se llama The Human Scale. Está ahorita apenas saliendo en rol de festivales. Es mucho de un trabajo de un arquitecto, un despacho danés que se llama Jan Gill. Se llama The Human Scale. Y ahí lo que invitan es a la comunidad, a la gente, a decir, ven, haz una maquetita de cómo tú imaginas tu plaza. Y trabajan con legos, con arbolitos, o sea, algo muy didáctico, ¿no? Muy fácil para un niño incluso hacer. Y creo que básicamente ese sería como el canal que propondría. Chicos, tenemos solo espacio para una pregunta más para Elías. ¿Alguien que quiera preguntar algo? Quedó todo muy claro. Creo que sí. Pues muchísimas gracias, Elías. Al contrario, gracias a usted. Gracias por tu participación. A la foto del recuerdo, por favor.